¡Hola a todas y todos! En este video les voy a enseñar a hacer este look completo de maquillaje con productos nuevos que estaba probando por primera vez, entonces van a poder ver como mis reacciones mi primera impresión de todas estas cositas. Hoy me estoy estrenando esta paleta hermosa que me compré en Wildberry Cosmetics y también estoy estrenando brochitas que me enviaron de LZ, esta no me la estrené pero esta sí y esta también. Entonces a continuación les voy a mostrar el paso a paso de este maquillaje. Bueno, voy a comenzar preparando mi piel con el agua micelar de LZ, la tengo aquí en un pomito y me voy a limpiar como los excesos de grasa, también me va a ayudar como a refrescar la piel porque ¡qué calor que está haciendo! Tiene un aroma súper rico. Vamos a esperar que se seque. Deja en la piel una sensación un poquito como pegajosita pero creo que para la preparación de la base está perfecto porque todo lo que se ponga encima de esta agüita se va a adherir muy bien de la piel. Ahora vamos a destapar esta maravilla que lo he visto mucho por Instagram. Este es el aceite facial y es hecho en Colombia. Vamos a ver qué trae este. ¡Uh! Mira lista. Contiene una exclusiva mezcla de seis aceites. Es cualano, ¿qué será eso? Argan, Chía, Sacha, Inchi, Nabo y Tung. Los siguientes beneficios. Reduce la aparición de líneas, finas y arrugas, renovación celular, mejora la delacidad y aumenta la sabiduría de la piel, antienvejecimiento, contaminación y daño ambiental. ¡Uh! Bueno. Vamos a sacar tres gotitas y lo voy a masajear muy bien. No tiene un olor, pues no tiene como fragancia. Se absorbe súper bien. Es como lisita, siliconada, como la misma sensación que dan los primers. Y bueno, mientras este aceitito se absorbe súper bien, les voy a mostrar otro regalito que me hizo la marca LZ. Y son unas brochas que vienen en este empaque súper lindo. Esto está de mega infarto. No me pudo caer mejor porque mañana me voy para Cali, entonces, o sea, ni mandado a hacer. Estas brochitas son súper lindas. Miren el empaque. Es como oro rosa. La férula también es oro rosa. O sea, son súper lindas. Y son todas chiquis, son muy hermosas, como perfectas para viajar. ¡Ay no! Miren qué hermosas. O sea, da pesar. Da pesar ensuciarlas, pero bueno. Toca. Entonces, como siempre, voy a preparar mis párpados para que las sombras se difuminen súper, súper bien. Voy a utilizar mi panestick de tonos. Lo aplico sobre todo el párpado, desde la línea de las pestañas hasta el arco de la sierra. Bueno, ahora estamos súper listos para esta belleza que me compré en Wildberry Cosmetics. Es la paleta Yes, Please. Que miren, o sea, combina con el fondo y todo. Voy a empezar con el color amarillo que se llama French Kiss, creo. No sé si de pronto estarán los nombres al revés, pero el que hay atrás del amarillo es Beso Franceso. Voy a tomar esta sombra con la brocha de Atenea, porque esta tiene los pelitos más flexibles, entonces me va a permitir hacer una transición. ¡What! ¿Qué es este pigmento, por Dios? ¡Ay no! Y yo como amo el amarillo, qué daño me he hecho. Pues digo daño porque esta paleta me va a encantar demasiado y cuando se me acabe un solo color, ¿qué voy a hacer? Está súper linda como tono de transición. Se dejó iluminar, la verdad, bastante fácil. Y ahora voy a utilizar este color. Voy a tomar en la puntica de la misma brocha de Atenea y lo estoy aplicando solo en la esquinita de mi párpado. ¡Ay no! Esto está muy bello. Ahora para darle profundidad a este maquillaje voy a tomar esta brochita tipo pincel de LZ y voy a tomar un poquito de este color. Entonces lo aplico de a poquitos, también en la esquina externa del párpado, a toquecitos para depositar la mayor cantidad de producto. Ahora tomo un poquito más del naranjadito este, en la brocha número 7 de Atenea, para difuminar este café. Como para que se mezcle mejor con los otros tonos, que no sea como aquí una raya donde comienza el café. Este tono se ve súper interesante. Para aplicarlo estoy utilizando una brocha plana. Esta también es de LZ. ¡Por Dios! Para complementar este maquillaje y que se vea mucho más dramático, voy a utilizar el delineador en flumón de LZ. Vamos a ver qué tal nos va. Este también viene en un empaque súper fancy. Y como ven, no lo he destapado. ¡Epa! La verdad, chicas, yo no estoy para nada acostumbrada a utilizar flumón. Entonces probablemente me tome un poquitico más de tiempo. O sea, acabo de hacer un desastre. Lo sacudí como para que le bajara el producto. Y quedó todo así como en la tapa. Entonces cuando lo destapé, cayó sobre todo el empaque. O sea, miren, esto es delineador. Y bueno, después de luchar un poquito con el delineador, yo sé que no están como completamente simétricos, pero bueno. Voy ahora a aplicarme la base. Ya tengo la piel súper preparada. Me apliqué el, como vieron, el aceitito de LZ y ya está completamente como absorbido por la piel. Deja la piel súper suavecita. En esta zona, que es como mi zona problemática, alias un millón de granitos. Voy a aplicar la base a toquecitos. Para mis ojeras, regreso al palestick de tonos. Y lo quiero difuminar a lo Patrick Star con esta brochita también de LZ, que se ve súper exacta para esta zona. Voy a aprovechar esta brochita también para aplicar el polvo, porque me parece que es súper precisa, pues el tamaño está perfecto para las ojeras. Me voy a asegurar de que todo esté muy bien difuminado, de no tener pliegues aquí marcados. Este es el polvo de Giovanna, lo voy a aplicar a toquecitos. Creo que esta brocha no va a salir de mi kit profesional. Está súper, súper, súper rica. Es suavecita, es densa, el tamaño está perfecto. Y ahora que parezco un fantasma, le voy a devolver un poquito de dimensión al rostro, utilizando este polvo, que es el polvo de Bardot, efecto satinado, número 6. Este polvo me encanta porque me sirve para broncear pieles morenas como las mías, y también pieles muy claritas, entonces lo mantengo en mi kit. Voy a utilizar también una brochita de estas de LZ. ¡Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta! Son súper suavecitas. Y difuminan súper lindo. Como pueden ver, este lado de mi rostro ya empieza a tomar como un poquito más de forma, ya no estoy tan carepapa. ¡Uy, no, pero estas brochas de verdad están! Creo que no tengo ninguna brocha que sea tan suavecita como estas. Y como rubor, para quedar como con este lugacito naranjadito, que todo combina súper bien, voy a utilizar el rubor Vital, este de Mamba Cosméticos, con la misma brochita. Voy a utilizar esta brochita, que creo que es como una brocha de ojos, pero me va a ayudar a tener mayor precisión y que el iluminador quede solamente en los puntos altos. Entonces, aquí sobre el fómulo. Primero lo deposito. Y quito como los excesos. Ahora lo difumino súper bien. Ahora voy a repetir todo lo que hice en la parte superior, aquí en la línea inferior. Aunque quisiera utilizar es... Bueno, voy a empezar con este color. ¡Ay, es un cafecito bastante neutro! Súper lindo. Voy a tomar este color como rojito. No sé, quiero probarlo. Y lo voy a aplicar bien cerquita de la línea de las pestañas. Y la difumino con el pincel pequeñito, este que es tipo lápiz. Para terminar, voy a aplicar pestañina. Estoy utilizando la pestañina Lucette de Vogue. Esta me encanta porque mantiene muy bien el rizo de las pestañas. Y bueno, este fue el resultado final. La verdad, estoy súper contenta como quedó el maquillaje completo. El delineador sí me dio un poquito de problema, pero ahí la logramos rescatar. Y las brochas, la verdad, me dejaron extremadamente sorprendida. Son súper suavecitas. El tamaño está excelente como para llevarlas en una maleta de viaje. Son sintéticas, entonces ningún animalito sufrió para que nosotros tuviéramos estas brochas. Pero este video les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus deditos arriba, comentarme cuál fue su producto favorito o de cuál se antojaron más. De pronto, ¿quién quita? Yo voy a hacer una lista de compras para hacer una rifa cuando llegue a los 5.000 suscriptores. Entonces, los invito a que se suscriban aquí abajito para que no se pierdan ningún contenido. ¡Hasta pronto!